Buenas tardes, mi nombre es Arlu González, como bien me presento Ivette, pertenezco a .NET Desarrollo de Sistemas, para mí es un placer estar aquí esta tarde con ustedes. El motivo de esta charla es platicarles una visión general del proceso que tuvimos como experiencia en la implementación de Azure Functions por primera vez en lo que es el proyecto de facturador.com. De esto ya fue hace algunos años, pero me pareció interesante por el grado de colaboración que se llevó a tener entre el equipo y las diferentes áreas, así como el aprendizaje personal que obtuve. Además que es una tecnología que actualmente utilizamos mucho en el equipo, en la infraestructura actual y en la arquitectura actual del producto. Como contexto, para introducir un poco a la empresa, pues tenemos varias líneas de negocio. Está una parte que es como más proyectos a la medida que nos solicitan clientes externos y está facturador.com en el área de TI, pues facturador.com es un producto propio de la empresa, por lo que tenemos gran colaboración con el Product Owner, con el Product Manager, los desarrolladores, los diferentes departamentos. También somos una empresa que tenemos certificación de grado World Partner de Microsoft, por lo que utilizamos todas las tecnologías y la plataforma de Azure para nuestra infraestructura y para nuestro desarrollo. Bien. Bueno, ya explicando un poco de cómo está nuestro equipo. Siempre llega en todo proyecto, ya sea personal o profesional en este caso, donde quizás el requerimiento actual o el requerimiento que llega puede ser en forma de un futuro nuevo o un requerimiento complementando a un futuro existente, o incluso siendo algo necesario por migración, ¿no? Por destintinuación de cierta tecnología de Azure, porque dependemos de un tercero, con un ejemplo en el caso, pues las este, este, las máquinas virtuales de, este, de la migración de parte de las clásicas a las ARM. Bueno, entonces llega un momento donde nos llega el momento, bueno, llega el momento donde no tenemos idea de qué es lo que podemos implementar, ¿no? Bueno, nos llega el momento donde nos llega el momento, nos llega el momento nuevo, perdón, este, tenemos la infraestructura actual, analizamos el requerimiento y vemos que es una serie de requerimientos de tareas programadas, algunas de esas tareas programadas deben ser recurrentes, también tenemos tareas asíncronas desencadenadas, esto como requerimientos de negocio, pero también siempre tenemos medios requerimientos de operación en el sentido de no afectar el desempeño de las aplicaciones actuales dado que este feature llegó como como algo algo que solicitó el producto en ese entonces pero que no es no es vital para la línea de negocio entonces se considera como un flujo pues no principal del negocio y entonces por ejemplo para eso no podemos afectar aplicaciones actuales ni elevar los costos significativamente eso te lleva a evaluar pues la tecnología actual que estás llevando en ese momento y la infraestructura actual en ese entonces hace hace unos años nos juntamos el equipo nos juntamos el project manager que soluciones podía ver y entonces éste nos dimos cuenta que las que las tecnologías que teníamos no eran compatibles con los requerimientos de operaciones que teníamos que llevar a cabo dado que estaba basado normalmente en ese tipo de tareas de tareas programadas en web jobs los web jobs facturan en natural con con los con los web sites y los web sites pues no podíamos afectarlos por el problema del rendimiento entonces es cuando se empieza a jugar con todos estos tipos de requerimientos tanto como de negocio como de operación y de infraestructura que podemos que tenemos que tener en cuenta para poder proponer una solución no entonces este análisis de requerimientos y evaluación de la de la infraestructura en ese entonces nos llevó al siguiente paso que esto es una lluvia de ideas qué es lo que podemos hacer qué es lo que podemos los conocimientos que tienen que teníamos en ese momento qué partes podíamos solucionarnos siempre teníamos en cuenta en las partes de las propuestas de soluciones la curva de aprendizaje no solamente del que es el que está encargado de investigar o el que va a ser encargado de desarrollar esa parte de la tecnología sino para que pueda compartirla por él con el equipo nosotros somos equipos somos un equipo y tenemos varios equipos de otros departamentos que tenemos una fuerte una fuerte línea de colaboración también está la parte del tiempo cuánto es el tiempo que vamos a tratar en implementar cuánto es el tiempo de urgencia que vamos a tener para bueno que se tiene del futuro puede ser algo muy urgente puede ser lo que quizás si podemos considerar un poco más y el costo como siempre es una limitante de el costo de la tecnología nueva todo todo se factura en pues en la vida y en azul más entonces tenemos que tener cuidado cuál es el tipo de funcionamiento que va a tener esto es este primordial para poder decidir si si necesitamos un este un software como como solución una infraestructura como solución o una plataforma con solución que poco que ya viendo la retrospectiva de este punto fuera más sencillo ahora que se tiene la experiencia que se tiene ciertos grados de certificaciones actualmente la empresa se maneja por arriba del 90 por ciento de los de nosotros los 2 el personal encargado del área del ti tenemos más del 90 por ciento tenemos alguna certificación por lo menos en microsoft entonces ya ya esta plática es como más de retrospectiva y si en ese momento era así como que soluciones tenemos primero nada estamos el equipo luego no vamos a colaborar con otros con otros departamentos como siempre estructura mantenimiento para que pueda haber una lluvia de ideas y tener esa parte de la metodología aquí que es la colaboración no bueno entonces después de esta lluvia de ideas y está como decir colaboración con otros departamentos y con nosotros mismos se tiene lo que es este con una prueba de concepto una prueba de concepto nosotros lo utilizamos mucho cuando queremos probar algo pues algo nuevo una nueva arquitectura una nueva tecnología un nuevo patrón diseño que nos pueda solucionar tener la certeza que va a solucionar tan siquiera el flujo happy path del del este del requerimiento que tenemos en ese punto no nos interesa mucho que tan óptimo es que tan rápido es elegante sea el código no es mantenible sea el código sino es nada más comprobar que el que la necesidad que tenemos puede ser resolucionado en mente esa tecnología en ese entonces nos fuimos por el lado del del este service fabric o como primera opción gracias a tener de ser world partner de microsoft tenemos ciertas ciertas pues ciertas virtudes como los créditos azules que podemos tener para nosotros para nuestros pruebas de conceptos tanto pues de práctica del desarrollo o de la de la curiosidad personal no de seguir aprendiendo y irlo subiendo a la nube tanto como esta parte pruebas de concepto para no agregar costos a las partes de los de los ambientes ya de este espacio opción también tenemos accesos a actualizar que es una plataforma para poder tener cursos este o talleres de diferentes tecnologías no nada más de microsoft y en este caso no aplicó pero también tenemos cursos y diplomados que nos ofrece para para ciertas ciertas necesidades del día a día que llegamos a tener tomando un poco la la plática anterior de soft skills de michelada pues también estamos los cursos y los diplomados acerca de la comunicación acerca del manejo de del equipo de administración de tiempos toda esa toda esa parte que que nos puede llenar de nos puede facilitar la vida del día a día entonces nosotros tomamos eso y hacemos la prueba de concepto de service fabric pues lamentablemente no no tuvimos el avance necesario toda prueba de concepto pues tiene que tener tres 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 cosas muy muy este muy claras no la parte del tiempo definido la parte que tenga que que resolver este los 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 requerimientos de negocio y la parte que tiene que satisfacer la la parte de los requerimientos de operaciones entonces en ese punto si se llega a tener la necesidad de volvernos a apuntar volvernos a colaborar seguir siendo seguir buscando las ideas no digo que pasen días si no son cuestiones de horas o un día por lo máximo que tienes que tener las soluciones no nosotros como ingenieros tenemos que promover las mejores soluciones que se adaptan al problema actual no hay en la situación actual de la empresa muchas de las certificaciones pues precisamente es eso no determinadas situaciones que es la mejor solución en esa nueva reunión ya empieza y surge el pues la sugerencia de la función pues en el área llega a ver así como que mucho ego de repente no de que lo sabemos todos de que ya lo implementado ya lo llevaba a esta producción pero yo creo que en un punto futuro ya seamos juniors ya seamos niños ya seamos clientes de proyecto llega un punto donde vas a tener que implementar algo que no ha llevado a esta producción y esa es la incertidumbre que te da bueno agarramos la parte del camino de hacer función hicimos la prueba de concepto esta vez salió salió satisfactoria vimos mucho potencial en él debido a las cualidades que son propias de las funciones más en plan de consumo que es el costo que te requiere el alcance y el potencial y la infraestructura ya montada de azul sobre sobre esta tecnología entonces decidimos este arriesgarnos no sé muchos problemas también de la tecnología que tú puedas acoplar no o que la gente puede decirte porque vamos a porque aún no sabes este docker porque no usas este porque no vas este implementando otra tecnología más nueva o que para ellos les funciona más en su tipo de proyecto todo tiene que ver con la parte de la computabilidad también de la tecnología que tú estás trabajando tienes que tener en cuenta de eso tienes que tener en cuenta bueno en este caso tienes que tener en cuenta el que tipo de plan vas a vas a tener por app service plan por plan de consumo y que todo sea lo mejor en pro del del producto entonces el los 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 créditos de asos nos ayudaron bastante porque a sur bueno para el desarrollo de las haces funciones en la parte de local es parte es un emulador no que simula toda la parte del transbambalinas que hace la plataforma ya de de a su una vez publicado entonces puede ganar ayuda a tener esa parte porque lo lo de proye si lo puedes ver cómo va a funcionar ya en un ambiente en un ambiente publicado y no nada más en un en un emulador que si tiene mucho bueno tiene ciertas diferencias en según lo que tú quieras lograr o según cómo lo quieras consumir ya que son este ser vales entonces cuando están en la parte en un volador si es no es completamente cero le sino toma partes de tu de tu campo como como servidor pues y bueno analizamos también la curva de aprendizaje en este caso maneja bastantes lenguajes incluidos el c-sharp que es el que nosotros utilizamos entonces se se manejaba buena la practicidad la practicidad entonces como consejo en este caso nada más en las pruebas de consejo en en las pruebas de concepto les digo que es implementar la tecnología que requieren emuladores ya en una en la nube si se está trabajando en la nube aunque sea una publicación de botón izquierdo no nos vamos a meter ahorita de de integración continua ni de pliego continuo para evitar es ese problema de de diferente comportamiento en el local no y ahí no aplicar el que el típico de que mi local se funcionaba bueno entonces después de la prueba de concepto nosotros ya hacemos el prototipo el prototipo ya es el requerimiento como tal necesitamos hacer una arquitectura bueno en este caso la arquitectura de grabación en este caso pues ese es el ejemplo no es la arquitectura que nosotros manejamos para la solución pero pero ya es como tal no la arquitectura la diagramación la cómo va a ser la comunicación con otros componentes y ahora sí ya es una limpieza y una estructuración de código de nivel productivo los completar los flujos secundarios que podamos tener y otra vez vuelve el concepto de colaboración con otros departamentos para asegurar la arquitectura para tener la seguridad que la seguridad de la información y la seguridad de la trazabilidad que llegáramos a tener con la parte de infraestructura de operaciones en nuestro caso también de con el área de mantenimiento de software que es nuestro heroico cuerpo de bomberos ahí para para estar resolviendo los bugs que al final ellos tienen el mismo el mismo código que nosotros y todos trabajamos en pro del del producto también trabajamos muy de cerca con el área de infraestructura para la parte de la integración continua y el despliegue continuo como como podemos hacer las mejores soluciones dado que tenemos nosotros en una parte en team city y una parte de natural de box también apoyamos para la para las plantillas de rm eso es eso lo he visto de ayuda para para que el mismo desarrollador pueda hacer sus todos sus recursos en su nivel local en su cuenta pero en su cuenta laboral pero personal pues que te brinda los créditos de asia y con eso poder replicarlos en dv en estés y en la producción previamente revisados por por las áreas nosotros tenemos también certificación cm y en grado 2 por lo que también tenemos control de cambios para 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 solicitarlos los cambios a producción todo eso va a incluir en este control de cambios donde nosotros podemos colaborar con ellos si faltó o no faltó las configuraciones y asegurarnos que toda esa parte vaya pasando por las diferentes etapas de manera correcta y de la manera que la planeamos llega a la parte de calidad y yo creo que así como nosotros como desarrolladores o como de box tenemos esa pregunta de cómo vamos a desarrollar esta nueva tecnología yo creo que el área de calidad también se debe preguntar no como va a probar esta nueva tecnología final yo soy el encargado de pasar esto de las etapas y tengo que saber si el desempeño es es este es adecuado entonces aquí es también es una parte de prueba y error cómo estamos probando el desempeño cómo probar las cargas también nosotros como desarrolladores tenemos que tener conciencia de los blogs de propiamente en la parte de la función función de los blogs con cómo vamos a revisar que en una ejecución de cientos de funciones puedo determinar cuál que el proceso se hicieron y cómo se hicieron si tampoco exponer información información sensible no más porque en esta etapa de primera implementación es mucho de estar monitoreando en producción que vamos a ver más más adelante entonces aquí también tenemos como las tareas son programadas y recurrentes pero también tenemos que saber cómo podemos probar esas funcionalidades no por el tiempo acá en en méxico que tenemos cuatro tipos de zonas horarias y hay cambios de horarios cómo vamos a poder probar que cuando se cambia el horario se ejecuten a las horas correctas entonces todos esos son desafíos que se van teniendo en prueba y error y y hace más fuerte la colaboración de hecho nuestros 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 cubas trabajan desde el principio desde el análisis con nosotros muy muy de cerca siempre siempre estamos cual y desarrollador muy muy juntos para que ya cuando llegue este momento ella tenga sus ustedes ustedes que esté bien elaborados y nosotros también sepamos qué es lo que se va a probar y poder retroalimentar de entre nosotros y si necesitamos más o con eso son suficientes para mí es la parte más más importante de la experiencia de lanzamiento del mundo de o el monitoreo mediante este de las blogs y las las métricas metrán mediante apps insights pues del funcionamiento de los errores de desempeño del posto porque porque recordemos que es una una tecnología nueva que no tenemos en implementar a ningún lado del del sistema y por más que podamos ver tutoriales y por más que podamos obtener certificaciones no hemos tenido algo así en producción entonces si es un monitoreo constante tú como desarrollador o al menos yo como desarrollador en antes de esta experiencia es aunque yo hago el tipo el código y se va a producción y quizás no le hagas el seguimiento no te metes una dos tres veces en tu usuario de pruebas y lo ves y ya pero no no te bastan bambalinas a para ver si si se está si si en el ambiente productivo se está desarrollando se está desempeñando de manera óptima entonces esta es parte de la metodología ágil siempre de la mejora continua poder monitorear y poder saber qué es lo que vamos a a poder este mejorado corregir también prevenir errores o prevenir quejas a nuestro nuestro equipo de call center y viendo qué horas son las más conflictivas y tratar de resolver todo toda esa problemática antes de que esos esos errores surjan a a un usuario ya real también eso también es importante realizar el monitoreo en cuanto a la percepción del usuario como como es parte de un futuro tener las secuestras de satisfacción los comentarios satisfacción tener comunicación con call center que es si se está presentando fallas y se está presentando fallas pues tratar de resolverlo lo más rápido posible y llegamos a la etapa de la estandarización la estandarización es que somos una empresa también aparte la certificación de la certificación de microsoft y del cm y que tenemos certificación con el sat como pacto autorizado tenemos certificaciones de gestión de seguridad de información por parte de iso y modelo de proceso para el nuestro de software por la normatividad mexicana entonces nosotros somos de procesos de estándares sin embargo también somos un equipo ágil y sabemos que las que las documentaciones no deben ser extensivas pero si son necesarias en algún punto para la transferencia de comunicación precisamente entonces nos nuestra estandarización básicamente es para que un un alguien que no hizo tú pues tu experiencia no hizo todo el recorrido contigo pueda absorber todo eso que tú ya aprendiste en una lectura o en un vídeo quizás o en las dos entonces no se trata de tener una documentación o un estándar pues demasiado extenso ni en formato a pan y ni nada sino que nada más que lo puedas este lo puedas transmitir no manual técnico una idea de buenas prácticas posibles errores que puedes encontrar todo eso que en algún momento que tú no estés alguien pueda leerlo y pueda pueda saberlo es parte también de el profesionalismo de uno tratar de de no hacer que otros compañeros hagan un retrabajo y facilitar las cosas a tu equipo y a los otros equipos que no en algún momento también un equipo de mantenimiento va a hacer cargo de ese de ese pedazo de código de esa infraestructura y es importante también dejarlo bien bien estandarizado precisamente para para que se pueda hacer replicado no ahora ahora por ejemplo que ya además compañeros están haciendo a su función o mejor dicho que se están haciendo ya en mayor escala los años funciones ya no es muy viable y yo ir o algo el encargado ir en a decirles al paso de esto tenía esto y que se me pasó decirte eso entonces ya tiene toda la parte de los estándares hay definidos bueno sin sin darnos cuenta o darnos cuenta pues describimos una cultura de box en la en la organización no yo creo que ya adquirimos una una cultura de box con las certificaciones que es no no nada más yo soy de ti me encargo de desarrollar tú eres cuál te encargo de probar y tú eres de operaciones y no más los días si no sabes cuál es el concepto completo y te preocupas por lo del otro y el otro que se preocupa por lo por lo tuyo y hay un intercambio de conocimiento y de y de comunicación un grado de colaboración alta para también tener la transparencia de decir sales que necesitamos más los necesitamos no nos lo necesitamos más información esta parte no está yendo muy bien entonces esa parte de la empresa está muy muy bien desarrollada con los equipos de facturar puntocom tenemos una una cultura de box este muy buena a mí a mi juicio entonces es este ya con esto yo yo termino con los valores de dotnet el que el que más traté de resaltar por la mejora continua pero también tenemos la innovación el profesionalismo y el compromiso aquí yo quería recomendarles es pues cuál es la vez pues no yo que estoy buscando empleo o yo que estoy buscando así como cambiar de la red cuál es el best place to code pues es precisamente pues la empresa que tenga los valores más afines a mí no yo les recomiendo eso para qué para qué para que cuando estén buscando pueda investigar ustedes también a las empresas así como las empresas investigan a uno nosotros también investigar las empresas y poder tener esa esa recomendación bueno ahí no es más rápido porque ya me extendió un poco ahí está una una vacante que tenemos nosotros para que se unan a la familia dotnet es donde estamos buscando un de box con experiencia en compilaciones y de premios con archos de box y en series automaciones en streaming de web dotnet y angular y administración de servidores deseable que tenga que sea administración de recursos en la nueve de ventas a sur o a wc ahí está el correo pues también nuestros nuestros líneas de negocio acá con haití facturador puntocom cuenta puntocom y ya para finalizar pues tenemos una pequeña dinámica participando en el en el chat que tenemos ahí al lado mientras estamos con las preguntas y respuestas se menciona dos de las certificaciones con las que cuenta dotnet como empresa y menciona dos de los valores de dotnet igual como como empresa bueno lo vamos a pasar para para eslar por el tiempo y van a poder hacer tener acceso a una conferencia de una conferencia virtual de seguridad y vulnerabilidad de aplicaciones web por mi parte es todo les agradezco la atención